Paula Arias, la consultamos sobre el tema hoy, pero se molestó y defendió ardorosamente al novio, que ahora, quieras o no, está trabajando con ella, pero ella sigue manteniendo eso de la orquesta es mía, mía de mí, dice ella. No vamos a ver a Rabanal manejando la orquesta, por nada el mundo. No, por nada. Déjenlo tranquilo, él por ser mi pareja puede estar a mi lado si es posible, o sea, si yo quiero que estén a mi lado, puede estar a mi lado, pero la única dueña soy yo, punto. Furiosa, molestísima ella, Paula Arias por poquito y nos saca la chaira para defender a su pelotero y es que en los últimos días ha sonado fuerte el nombre de Eduardo Rabanal como nuevo manager de Son Tentación, imagínense de las canchas a la música. ¿Son Tentación se desintegra? Eduardo Rabanal habría tomado el cargo de manager. Esto sucedió tras la publicación del ex manager de la salsera, Gustavo Robles, quien hace unos días dio a conocer que ya no chambearía más con Paula. Quería informarles que trabajo con Son Tentación hasta el 31 de diciembre de 2022, me voy con los 10 años de historia de la mejor orquesta femenina. Son Tentación se desintegraría porque Eduardo Rabanal, pareja de Paula Arias, asumió el cargo de manager. Son Tentación se desintegra. Fuentes revelarían que fue porque Eduardo Rabanal asumió cargo de manager. Y es que no solo estaría fuera de la agrupación el manager de Paula, sino también dos cantantes. Una de ellas sería su Rabanal y la otra que era Franco. Es por eso que fuimos en búsqueda de Paula y en Juan puso el parche. Quieren involucrar, manchar la trayectoria de Son Tentación, involucrando a una persona que no tiene nada que ver por ser solamente mi pareja. O tratar de bajar mi agrupación de esa manera. Mi agrupación, gracias a Dios, se mantiene muy bien, firme. Mi gente está tranquila, está contenta. Y siempre en algún momento, en algunos años, siempre una cantante ha dado un paso al costado para hacer sus propios proyectos. Y él solamente es mi novio. No lo manchen, ni siquiera. Él está en lo suyo, está tranquila, está estudiando, él es deportista, él no tiene nada que ver.